Llegó el momento de Carmen Borja y Héroes Anónimos y ella está presentándonos en esta edición una fundación comunitaria de mujeres solteras que nosotros debemos conocer y sobre todo apoyar. Buenas noches Carmen, bienvenida. Efectivamente Loreny Fulcomas, Fundación Comunitaria de Madres Solteras. Cuando pensamos en sí, en una madre soltera, nos viene una mujer joven, pero no somos capaces de pensar que estamos hablando de niñas, de adolescentes, que están en la mitad de su crecimiento, donde no tienen salida porque no pueden seguir estudiando y tampoco tienen trabajo. Se conforma casi un drama en muchos de los casos porque la mayor parte de las veces el padre no quiere hacerse cargo del menor, tiene presiones en casa, incluso ella con su propia familia y de alguna manera hay que salir adelante, ella y ese bebé. Entonces esta fundación, Susana Guzmán, que es su presidenta, hace muchos años que se encarga desde su salón de belleza de darles un apoyo, una salida digna en el ámbito del peinado, de la manicura, de la pedicura, de la piel, de la belleza, de algo que pueden aprender rápido, que evidentemente hace su curso y tienen una opción buena para poder dar sustento a esa criatura hasta que en un futuro pueda tener una independencia, ojalá que económica, sin dejar de estudiar en todo ese difícil proceso. Vamos a escuchar a Susana que nos cuente desde cuándo es esta fundación, lo que están haciendo y de qué forma, que es lo que más nos interesa, podemos ayudar. Así que les invito a que vean la entrevista. Buenas noches. Para mí es un placer volver a una nueva fundación, conocer Funcomas. Esto está en el Mirador Sur y es una fundación de madres solteras y de jóvenes desprotegidas que vienen de todos los sitios del lugar cercanos a la zona y no tanto, porque hasta de Jaina vienen para recibir asesoría y sobre todo una salida digna en cuanto al trabajo, porque la protagonista, la presidenta de la fundación, que ustedes la van a conocer a continuación, se dedica a darles justo esta salida a través de las mil y una posibilidades que tiene a través de la belleza. Desde 2004 lleva esta fundación sin ánimos de lucro, trabajando justo desde aquí, Susana Guzmán es su presidenta. Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo estás, Susana? Muy bien. Supongo que orgullosa de esta labor. Sí, muy orgullosa. A ver, ¿cómo empieza esta situación? Esta situación empezó en 2004, cuando fui inspirada por una madre soltera y también mis hermanas, todas son madres solteras. Anda. ¿Cuántas son? Somos cuatro hermanas y un varón. Entonces, comenzamos a crear la fundación. Entonces, un diputado me dijo que yo tenía vocación para hacerlo, porque yo tenía un salón de belleza. Yo estudié estilista profesional durante dos años y medio, en la Asociación Cristiana de Jóvenes, que también es una fundación. Entonces, duré siete años trabajando y como no pude seguir ejerciendo la carrera, porque me enfermé, parte de un riñón, pensé que me iba a morir, pero luego me recuperé y hice la inspiración de hacer la fundación por las madres solteras, porque yo sé que son las que más sufren cuando se quedan con los niños. Y hasta ahí la hice y logré, vamos a suponer, la fundación. Trabajamos desde el 2005, la fuimos trabajando, luego me le dieron decretos cuando estaba en el gobierno de Leonel. Entonces, ahí yo surgí a trabajar y me gustó bastante porque acerté, en ese año inscribí doscientas, dos mil madres solteras. Dos mil. Ajá, la cual ahora nosotros tenemos alrededor de cuatro mil madres que todas están inscritas, con su número donde viven y todo, porque cada actividad que hacemos inscribimos a la persona y vamos allá. ¿De dónde suelen venir las madres que se aglutinan aquí para obtener su título y poder tener su salón, o incluso ir a las casas, porque es desde pelo, maquillaje, manicura, pedicura, masaje, cualquier salida que pueda tener en el tema salón para estas chicas, pero ¿de qué barrios, de qué zonas? Ellas vienen de las distintas comunidades, del distrito nacional y también fuera del distrito. La gran mayoría, un ejemplo, viene del kilómetro nueve. ¿El once? El once. ¿De Jaina? Ajá, vienen de Jaina y otras vienen hasta de San Isidro. ¡Guau! Si ellos vienen todavía de más lejos, vienen más personas, de Baní también tenemos personas que estudian. Entonces, porque la academia se ha ido cada día más, se le da más... Agrandando. Exacto, y una persona trae a otra y así se ha ido agrandando. Entonces, estamos ligados entre adolescentes, jóvenes y también estamos madres solteras. ¿Estamos? ¿Tú también? Ajá, que están... Están madres solteras. Tú decías que tus hermanas sí que lo eran y que tenías un hermano. Tu hermano no es padre soltero. Siempre le toca a la madre, lógicamente, porque nos quedamos nosotros con la crianza de los hijos. Pero ellos, hasta donde tú sabes que hablaréis mucho, la paternidad es responsable, aunque se haya separado la pareja. El hombre dominicano es consciente de que ese va a ser su hijo toda la vida y hay que aportar y hay que colaborar para criarlo en conjunto, aunque estén separados los adultos. Sí, pero hay muchos padres que no son responsables, hay muchos que sí. Un ejemplo, en el ejemplo de mis hermanas, los padres no fueron responsables. Ellas se tuvieron que hacer responsables de sus hijos. Incluso la gran mayoría de mis sobrinos, una parte vivió conmigo, otra parte yo le ayudé desde niño a criarlo. Y vamos a suponer, aparte ya que son adultas, por lo menos ellas se hicieron estilistas profesionales también. Ellas entraron en la academia y hoy en día mi hermana también es una profesional en belleza. Susana Guzmán no solamente, casi, no voy a decir educar, pero de alguna manera sí acompaña y orienta a toda esta gente que está más perdida por años, por juventud, por mil y una vicisitudes que nos ocurren, sino que además con ella a vivir a gente que no tiene recursos hasta que tenga un trabajo o pueda salir por sus propios medios, ella abre su casa y también acoge. A esas madres solteras. ¿Hay una ayuda que vosotros recibís del gobierno? Sí, nosotros recibimos 420.000 pesos al año, que se parten a partida mensual de 35.000 pesos. ¿Eso para qué da? Eso nos da a nosotros para pagar el local, pagar el pago de secretaria y también en algunas actividades tenemos que involucrar, porque no solo el dinero lo cogemos para una sola cosa, sino que tenemos que también involucrarlo en todo, todos los servicios que podemos dar. El día 8 de marzo pasado, Día Internacional de la Mujer, ¿qué actos se dieron lugar aquí? Ajá, nosotros agarramos muchas madres solteras, de sorpresa. Nosotros les llevamos canata navideña. Qué bien. Les llevamos canata preparada del programa Aporta, que la persona Aporta, se inscriben en el programa y ellos donan comida, ropa. Siendo cosas que ellos pueden donar, donan. Y también las niñas preparan unas botellas que ya hacen, porque también usamos reciclaje, tanto en botella de vidrio como en botella plática. Y también nosotros hacemos todo ese tipo de actividades en conjunto con toda ella. Entonces, tanto las niñas que están en crita y la madre, ellas vienen a todos los actos también y nos apoyan en todo lo que sea necesario. Bueno, estética y ética, podríamos decir. Ajá. Susana, mil gracias por esta labor, por seguir adelante, por no desfallecer y por dar eso, eso, una salida para que la gente se valga por sí misma y no tenga que recurrir a otro tipo de cosas. Eso sí es verdad. Muchas gracias. Gracias a usted también por darme la oportunidad. A ti. Y gracias. Ya han escuchado ustedes, bueno, de qué forma se las tiene que ingeniar para que estas niñas puedan tener una salida, un futuro y nadie lo sabe hasta que a uno le pasa. Así que vamos a pensar de qué forma la sociedad, cada uno en la medida que sea, aunque sea muchas veces tenemos ropa en las gavetas, que no utilizamos, vamos a pensar en este tipo de gente que a nosotros nos da igual y a ellas realmente les da la vida. Así que con esta reflexión les dejo y les invito, como no, a que vean la fabulosa entrevista que nuestra Lorena Isolano le hace a su invitado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!